Mujer Mi canto contigo está En penumbra vive ese preciado ser Por no poder decir Soltar su voz al viento Tratar de resistir Sin perder el aliento Sin parar ni un momento Siglos trabajando dando amor A veces no reír Sin lugar en el tiempo Donde queremos ir Los mayos del universo Escribamos ya otro verso Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Mi cierto y crudo destino Mi canto contigo está Soy como macho Tupacá Soy como un temborao Cada lado con un torso focao Al darme cuenta y ver Donde han dejado tus tuyos derechos Directo al hecho Abusos sexuales Explotación de edades Corrupciones sociales Criminales Como Mariana Grajales Está fundida aquí la historia Pero una victoria no se ha logrado Hay que seguir con fuerza Hay que seguir con fuerza y que todo Lucho por lo amado Reivindicando a la mujer Progreso Aunque sé que Que para lograrlo hay un gran trecho Te digo de ello Cuando lágrimas tú llorabas Mamá calmaba pecho Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Mi cierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Mi cierto y crudo destino Mi canto contigo está Me resguardo en el lápiz Respirito el espíritu Se siente happy Nada personality Traza real Sua ti mujer Creadora de razas Maltratos físicos Castigo duro al que avasalla Woman no stop La batalla no está ganada Resta mucho por andar en esta ganga Juntos la guerra estará triunfada Only you want Respect no stress Hoy por mí serás premiada Y sobre Continuaremos la batalla Toda esta mierda Se acabará Tu posición ya respetada A altos niveles Ya está apoyada Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Mi cierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto este himno Traigo la pura verdad Incierto y crudo destino Mi canto contigo está Mujer te canto este himno Incierto y crudo destino Mujer te canto este himno Mujer te canto este himno Dio no Mujer te canto este himno